Dice variaciones con repetición Vamos a ver La variación es con repetición Dice tiene que m elementos Tomados De N en N Dice que son agrupaciones ordenadas Y repetidos o no Por ejemplo Por 3 years Puede ser que variaciones de repetición De N en N son M elevado a N Ejemplo Dos partidos ¿Cuántas quinielas tiene que hacer Para aceptar seguro? ¿Cuántas quinielas tiene que hacer? ¿Cuántas quinielas tiene que hacer? ¿Cuántas quinielas tiene que hacer? ¿X con x ¿Cuántas quinielas tiene que hacer? ¿Y C ? Am différent C ? 2 con 1, 2 con X y 2 con 2 Ah no, es que al revés 3 elementos tomados de 2 en 2 Son 9 Se pueden repetir E importa el orden Este no es igual que este Se pueden repetir Ordenada, se pueden repetir Importa el orden ¿Qué? Ahora sí Venga Ahí parece que pone una R Tiene que tenerse la línea más recta Venga, sigue Esa es una Pero siempre hay que hacerlo Cuando es ordenado Ahora vamos a moverlo todo Si, da igual Borro Variaciones ordinarias Dice Disponemos de M elementos Formado de agrupación ordenada Tiro de en ello Sin que se repita Es decir, aquí No se repite Pero se importa el orden ¿Vale? Y la fórmula es Variaciones de M en N De M elementos Tomado de M en N Es M Por M-1 Por M-2 Hasta Tener N elementos ¿Vale? Y el ejemplo que te ponen aquí es Cuatro Participantes En un torneo ¿Cómo pueden salir los dos primeros? Ahora aquí no se pueden repetir ¿Vale? No puedes ganar tus dos premios Entonces llamando a los participantes Un, dos, tres, cuatro Podría ser El uno Con el dos El uno con el tres Y el uno con el cuatro Luego el dos con el uno El dos con el tres Y el dos con el cuatro Un momento El tres con el uno El tres con el dos Y el tres con el cuatro Y el cuatro con el uno El cuatro con el dos Y el cuatro con el tres Es decir M elementos Cuatro elementos Cogido de dos en dos Sería Cuatro por tres por dos No sería cuatro por tres ¿Vale? Está tardo No está O sea N factor Aquí tiene que haber N números O sea que tendría que haber Dos números Sería Cuatro por tres Doce Dos números Empezando con el número De números que hay Cuatro por tres Doce ¿Vale? Otro Y se completa con las vocales ¿Con qué vocal empieza cada letra? ¿Elefante? ¿Con qué letra empieza elefante? ¿Otro? Pero lo que importa es esto Al final Luego te aprendes las fórmulas Pero hay que reconocer cuál es cada una Permutaciones Las permutaciones son Variaciones ordinarias de M elementos sobre M ¿Vale? Son variaciones De M sobre M Entonces la fórmula sería Lo que se llama de toda la vida El factorial del número Porque hay que coger M números De M M menos uno M menos dos Y así Por ejemplo Por ejemplo Te pone aquí No se repiten No se repiten Y se importa el orden El primero con el tercero El segundo y el cuarto El primero con el tercero El cuarto El segundo Y así llegaría a 24 ¿Vale? Bueno ya que estoy El 1 lo puedo terminar Luego con el segundo Yo con el segundo Cada uno serían 6 6 por 4 es 24 Cuando no influye el orden ¿Borro? Aquí se influye el orden Cuando no influye el orden Están las combinaciones ¿Dónde está el papel que he cogido? Yo te lo he dado ¿Ve? Vale Las combinaciones son Sin orden No repetición Y no importa el orden ¿Vale? Y la fórmula es Combinaciones de M elementos Tomados en N Son las variaciones De M sobre N Partido de las permutaciones De N Es decir M por M menos 1 Hasta M menos N más 1 Partido Factorial de N ¿Vale? Por ejemplo Este es el ejercicio Que más me gusta a mí Pero de toda la historia De las matemáticas ¿Eh? Apretones de mano Entre 10 amigos Vamos entre 4 Antes Cuando ahora En los deportes De imperfurbos ¿Cuántos Apretores de mano Se dan? Yo lo escupiría A cada uno Y ya Entonces sería Entonces sería Vamos a hacerlo Con 4 amigos 4 amigos De 2 en 2 Sería 4 Dos números Sería 4 por 3 Partido Factorial de N Que es factorial de 2 6 apretones de mano ¿Son 6 de verdad? ¿Nada más? Sí Sería A ver A ver Este con este Este con este Y este con este 3 Este con este Y este 4, 5 Y este con este 6 De verdad Entonces No se repite Tuve un apretón de mano Y no importa el orden El 1-2 es lo mismo Que el 2-1 Que lo de la mano Vale Ya me queda nada más Por hoy Pues mañana mirad En las otras Los otros principios Que nos venían aquí Combinaciones con repetición Eso es lo Ya a partir de ahora Esto es más fácil Te voy a explicar Los dobles Y los triples Ya por lo menos Pues lo mismo Que las combinaciones Si se pueden repetir No importa el orden Vale Entonces pone aquí Que las combinaciones Con repetición De 5 elementos Tomados De 4 en 4 Es M más N menos 1 Partido N Igual a Y como tiene una raya rica Pues entonces Eso es 4 M más N Este Implicate que la raya Solo la tiene Solo la tiene El palito y la X Pues primero Cuánto es El palito y la X Se pueden repetir Por ejemplo El ejemplo que tenemos aquí Dice En una bodega Hay 5 tipos de botellas No te dice que haya 5 botellas Sino que hay 5 tipos de botellas De cuántas maneras Puedes elegir 4 botellas Según esto sería Como hay verbos Que pueden tener Dos complementos En los verbos Intransitivos Que tienen dos complementos Uno directo Y otro indirecto Pues en inglés Se forman Dos pasivas Una Donde el complemento directo Pasa al sujeto Y otra Donde el complemento directo Pasa al sujeto ¿Qué esto sería? 70 Dice que va Seguro 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 que da Esa 70 Pues si Da 70 Si os dais cuenta Esa es un complemento directo Y esto es un complemento directo ¿No? Pues si te lo quieres leer Mañana veremos los otros principios Ahí viene todo Bueno Viene todo Véngalo a la combinación En repetición Si es un complemento directo Y Vas a hacer Ahí Vamos a hacer La combinación Véngalo a la combinación Gracias por ver el video.